Esta es la pulga de Las Vegas, Túnez Radio, la voz de nuestra gente. Si la Corte Suprema de Justicia fijó una reunión urgente el martes por la mañana para elegir al juez que gestionaría la petición de extradición, la situación era de asedio. En un video publicado por el equipo legal de Hernández, aparentemente desde dentro de la vivienda, el abogado Félix Avila dijo que todo el proceso tendría que esperar a que la corte asignara a un juez para instruir el caso. Mientras tanto, es entendido que no existe ninguna orden de captura, afirmó. Sin embargo, en una barrera policial en torno al vecindario, Racel Tomé, vicepresidente del recién elegido Congreso Nacional, dijo que Hernández tendrá que entregarse o será capturado a las 6 de la mañana del martes. Era una caída esperada para un mandatario detestado en su país que tuvo el apoyo del gobierno de Donald Trump, pero se vio repudiado por la Casa Blanca de Joe Biden, que ha señalado la corrupción endémica en Centroamérica como una causa de la migración. Seguiremos informando en Vegas, Túnez Radio.